Joseph Fulmini, the king of the producers de Venezuela. Bangui, de Italia. One and two, boom. Jump up, jump up. Pa' mover la cintura, pa' mover que está duro. Jump up, jump up. Pa' mover el esqueleto, si se discreto. Pa' mover el booty, todo el mundo suro. Jump up, jump up. Pa' mover la cintura, pa' mover que está duro. Jump up, jump up. Pa' mover el esqueleto, si se discreto. Pa' mover el booty, todo el mundo suro. Mami, tú me tienes sudando. Mira que yo no ando jugando. Todo el mundo sabe que estás bien dura. Yo estoy seguro que porto tu vacuna. Y la gente que siga rumbiando. Que en diciembre seguimos cobrando. Aquí sin parar facturando. Pasamos la noche siempre celebrando. Eh, 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 jump up. Pa' mover la cintura, pa' mover la cintura. Vamos que está duro. Jump up, jump up. Pa' mover el esqueleto, si se discreto. Cuando mueves el booty, todo el mundo suro. Jump up, jump up. Pa' mover la cintura. Vamos que está duro. Jump up, jump up. Pa' mover el esqueleto, si se discreto. Cuando mueves el booty, todo el mundo suro. Tienen las mujeres. Que están bien duras. Tienen las mujeres. Las que están bien chulas. Tienen las mujeres. Las que hacen bullas. Tienen las mujeres. ¿Qué? 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 Si esto está descontrolado, es que esta rumba es de otro lado. Nos juega carrito y la baila todito Las nalgas pa' arriba y las tetas pa'l piso Moviendo ese booty como tú lo mueves Y aquí nos vamos mañana a las nueve Todas las mujeres brincando Todo el mundo saltando, saltando Jump up, jump up Pa' mover la cintura, pa' mo' que está duro Jump up, jump up Pa' mover el esqueleto sin ser discreto Cuando mueves el booty todo el mundo sube Jump up, jump up Pa' mover la cintura, pa' mo' que está duro Jump up, jump up Pa' mover el esqueleto sin ser discreto Cuando mueves el booty todo el mundo sube Yo soy Blumet, the king of the producer Partiendo la buena rumba From Venezuela From Venezuela Let's move Yay Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-